Por ahí va, mate la luz, ve por la luz, subele un poquito más al monitor Y esto dice, así A veces la iglesia puede usar su mano todavía La palma, la palma, beso Escúchala La fuerza de la vida Cuando en el mundo yo solo vagué En tensas tinieblas mi alma se encontró Mil penas llevaba en mi corazón Y lloraba triste, sin hallar la paz Por eso vamos a todos lados, decimos Ahora canto alegre, porque salvo soy Todos mis pecados, Cristo me quitó Voy cantando alegre, sin ningún temor Porque ya soy salvo de confiación En el mundo negro, peregrino fui De vicios y males, fui cautivo allí Como barquimeo, ciego yo viví Porque un mil sirviente, que satán yo fui Oiga mi amigo Ahora canto alegre, porque salvo soy Todos mis pecados, Cristo me quitó Voy cantando alegre, sin ningún temor Porque ya soy salvo de condenación Hoy amigo mío, que perdido estás Caminando a ciegas, sin Cristo tú vas Los tiempos son cortos, tierra de pecar Ven, acepta Cristo, y salvo serás Ahora canto alegre, porque salvo soy Ahora canto alegre, porque salvo soy Todos mis pecados, Cristo me quitó Yo cantando alegre, sin ningún temor Porque ya soy salvo de condenación ¿Cuántos están alegre? Quiero escuchar a toda la iglesia Los de Juan Cristiano estamos en Sushi Hoy disfrutando la bendición del Señor acá Lo que Él ha hecho en la familia Hernández, que bueno Y animamos a Brian Dios está con nosotros, Brian Le hacemos muchas bendiciones y fuerzas Para todos los amigos de esta noche Quiero cantar esta melodía Y dice, la puerta es Cristo Para entrar al reino celestial Yo sé que la iglesia va a cantar con nosotros La puerta es Cristo Si tú quieres participar Apártate en el mar Por cual se a mí Por cual se a mí Por cual Mi amigo, mi amigo Si tú resuelto estás Bien sabes que tú Bien sabes que tú Con cual camino da ¿Cuál camino da? ¿Cuál camino da? Son dos caminos los que van hacia la eternidad El más angosto es de Dios, el ajo de Sardar Y toda la gente en el mundo entero va a ver y escuchar como canta nuestra gente acá en Súchil Vamos a usar para el cristiano a nuestra gente, a nuestros hermanos de la iglesia Por cual camino, así, así Y a tren, se usa la mano Si tú resuelves Eso Para todos los amigos de esta noche de Sambar Eso Y bien sabes que a Jesús Con fuerza, con fuerza Tú cuentas leerán Por cual camino Por último a esto canta buen cristiano, dice el coro Vamos a ver Por cual camino Si tú resuelvo estás Bien sabes que a Jesús Tus cuentas leerán Por cual camino Mi doctor Mi doctor Dícese esta noche ¡Vale! Cuando más desalentado Busco más a mi Señor Busco más a mi Señor En tus manos En tus manos voy Señor Cuando más enfermo estoy Cristo me quita el dolor Y me pone la salud A mi pobre corazón Y si es que ya llegó El momento de partir Sé que mi alma llegará A los brazos del Señor Alguien ganaba el Señor ¡Vale! 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 Nada, nada De este mundo De su amor me apartará, ni las luchas, ni las pruebas Cuántas cosas pasarán Pero sé que Jesucristo De mí no se apartará Cuando más enfermo estoy, Cristo me quita el dolor Y le pone la salud a mi pobre corazón Y si es que ya llegó el momento de partir Sé que mi alma llegará a los brazos del Señor Sus nombres Gracias por ver el video